El libro de piedra es una película mexicana de terror psicológico, paranormal y gótico de 1969, dirigida por Carlos Enrique Tawada y protagonizada por Marga López, Joaquín Cordero y Norma Lazareno. El film nos cuenta la historia de Julia, una prestigiada institutriz que llega a la hacienda del millonario Eugenio Rubalcaba para hacerse cargo de su hija Silvia, quien ha estado presentando extraños comportamientos desde que llegaron a dicha residencia, y dice tener un amigo llamado Hugo, que al parecer solo ella puede ver. Estamos ante una sólida película dentro de la tetralogía espiritual de terror del maestro Tawada, comprendida por Hasta el viento tiene miedo, Más negro que la noche, Veneno para las hadas y esta, donde el buen manejo del suspenso y el arte de enseñar poco se conjugan para causar sensaciones inquietantes y jugueteos de percepción a lo largo del film. Sin lugar a dudas, este es un referente para cualquier amante del cine de terror psicológico de la época, al mero estilo del bebé de Rosemary, donde los personajes se niegan a creer en los hechos paranormales tratando de encontrar una explicación científica a lo que están experimentando. Esto fue un clásico por minuto. Mi nombre es Oiko y nos vemos hasta la próxima.